... Tiene la palabra el concejal Yesir García. Presidente, muchas gracias. Yo quiero referirme de los varios temas que se han tocado aquí. Básicamente al tema del fallo de la corte del día de ayer. Y lo restringo por razones de tiempo. Que creo que hay que atender la discusión de los proyectos de la Comisión de Hacienda. Pero no puedo pasar de agacho frente a lo que ha planteado básicamente el concejal Cepeda. ¿Cómo así que los fallos son buenos cuando nos convienen y malos cuando no nos convienen? La discusión ética y política es que los fallos se acatan. Pero en una democracia los fallos se pueden controvertir cuando se cumplen. O cómo es. ¿De qué Estado están hablando? Esto es un Estado Social de Derecho. donde hay plenas facultades de la ciudadanía para controvertir los fallos cuando considera que esos fallos no van en el sentido progresivo de la humanidad. Entonces que no se siga diciendo que el alcalde Petro no acata los fallos. No fue acatando un fallo de la Corte que implementó un modelo público de recolección de basura con inclusión de recicladores. y no le costó eso la enemistad y la destitución del Procurador cumplir un fallo de la Corte. Entonces que no se diga que Petro no cumple los fallos. Además porque ya hizo una declaración personal diciendo que va a acatar el fallo de la Corte y la Secretaria de Despacho la Secretaria General en entrevista en todos los medios desde anoche ha venido diciendo que Bogotá Humana va a cumplir el fallo de la Corte. Entonces que no se calumnie que no se haga oportunismo que no se pretenda que el mundo es como uno lo piensa el mundo es como es y Bogotá Humana acatará ese fallo. Pero el otro aspecto es que esas palabras de Cetera y de toda esa corriente política que va en contra del progreso de la humanidad no puede silenciar la controversia sobre los fallos de las Cortes. por muy altas que ellas sean tarde o temprano Colombia se tendrá que poner al día y salir de ese grupo de los ocho países bárbaros en el tratamiento a los animales y la Corte es claro que se contradice con su fallo como así que es una manifestación artística y cultural la tortura eso era en la época del Coliseo Romano a esa Corte le falta tutelar la reinauguración del Coliseo Romano si lo pudiera lo hacía que Petro cambió la posición frente a los toros no tengo la menor idea no me interesa pero los únicos que no cambian frente a los hechos frente a las situaciones como dijo el presidente Santos son los estúpidos si Petro se equivocó en el pasado no tiene derecho a rectificar no tiene derecho a cambiar es el único ser humano a que no se le permite modificar una posición en el evento que fuese cierto lo que dijo Cepeda frente a la ley la aprobación de la Cámara de la Ley Taurina pero quiero referirme presidente a un aspecto sobre el cual no se habla y que tiene que ver con el fallo de la corte ¿cuáles parece la voracidad y la irresponsabilidad del tal señor Negret que dice que hacerle refuerzo estructural a la plaza es una maniobra para dilatar la presencia de la fiesta brava es decir ni siquiera el bienestar de los fanáticos de los toros le valen frente al interés financiero y económico de esa famosa corporación y de ese señor Negret ¿cómo así que no van a permitir siquiera que se refuerce la plaza de toros? y si hay una tragedia responderá Petro y la Bogotá humana o responderá el señor Negret esto no tiene sentido este tipo de argumentaciones especialmente presidente cuando Petro lo que hizo fue suspender un contrato ilegalmente adjudicado al señor Negret y esto no lo digo yo esto lo dice el tribunal administrativo de Cundinamarca que tumbó el contrato con la corporación Taurida si la plaza se reabre tiene que haber previamente una licitación pública aquí si hay doble moral porque se quejan cuando no hay licitación pública pero no dicen nada del fallo del tribunal administrativo que tumbó el contrato con la corporación que preside el señor Negret presidente que me excusen los compañeros concejales que tienen ponencias y la administración pero aquí no se puede dejar pasar sin fijar posición el hecho irresponsable de acusar a un alcalde de no cumplimos fallos o de pretender abrir a un calza la plaza de toros teniendo en riesgo la vida de los mismos aficionados toros muchas gracias presidente presidente presidente